¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, un, dos, tres! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que te partan un pastel, mirabrazos te den Que te prendan velitas y te llenen de amor Que los cumplan feliz, que los vuelvan a cumplir Que los diga tu tiempo ¡Haga el año de tu vida! ¡Gracias!